Rumores de la intención de hacerle reformas al convenio de extradición, el secretario de la presidencia asegura que eso no pasará mientras la justicia hondureña no esté fortalecida, pero no descartan a un futuro hacerle cambios para evitar algunos abusos. Y yo sí creo que es importante mantener en este momento la capacidad de las extradiciones porque efectivamente en este momento el crimen organizado, el narcotráfico sigue siendo tan formidable que nuestros propios entes se ven rebasados y en ese sentido la colaboración y la capacidad que tiene en este caso Estados Unidos de hacer también un aporte es importante. Entonces mientras no tengamos la capacidad propia la extradición tiene sentido. Ahora yo creo que hay que poder regular esa extradición para que tampoco se cometan abusos. La dirigencia del partido Libertad y Refundación asegura que sí es necesario reformar el convenio de extradición para que este sea recíproco y se puedan extraditar a Honduras a Axel López por el tema de los hospitales móviles y a Gilbert Reyes, principal sospechoso de la muerte de las tres jóvenes en Roatán. La verdad es que también nosotros como hondureños queremos que venga por ejemplo Axel López que está en Estados Unidos y que no hay un tratado de extradición que lo pueda traer a nuestro país que fue el de los hospitales móviles y nos interesa por ejemplo que este tipo que se fugó a Estados Unidos después de haber asesinado a tres compatriotas en las islas de la Bahía también pudiera tener algún proceso que nosotros como hondureños pudiéramos jalarlo para que Honduras haya que juzgarlo, pero no lo tenemos. Yo creo que el debate de la extradición no debe ser para quitar el autocordado sino para mejorar ese convenio y que también nos beneficie a nosotros los hondureños para traer a algunos delincuentes que están en Estados Unidos. Los analistas en materia jurídica aseguran que sería un mal mensaje a nivel internacional que se le hagan reformas al convenio de extradición. Es que sería un mal mensaje si nosotros cambiamos el marco jurídico regulatorio referente a la extradición estamos dando un mal mensaje y eso sería aumentar más la desconfianza al sistema de justicia que tiene nuestro país. Lo que necesitamos es enviar un mensaje de que si más bien esta situación que se atendió en Nueva York va a hacer cambios favorables para beneficio del pueblo hondureño. El secretario de la presidencia asegura que es necesario que se mantenga las extradiciones de hondureños ya que el crimen organizado está bien afianzado en la institucionalidad del país. Es por ello que se deben de fortalecer las instituciones encargadas de impartir la justicia. En cámara Walter Pérez les informó Luis Durón.